Esto es Tango Buenos Aires, festival y mundial, y así con este clima vamos a presentar... La siguiente pareja es la número 506, está formada por Gastón Gatti y Ebe Hernández, representan a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y van a bailar Grisel por Mercedes Sosa y Walter Ríos. No debí pensar jamás en lograr tu corazón. Y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí. Sin importarme que eras buena, tu ilusión fue la cristal. Se rompió cuando partí, pues nunca, nunca más volví. Que amarga fue tu pena, no te olvides de mí. Me dijiste al besar el Cristo aquel. Y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvides. Y si acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Me faltó después tu voz y el calor de tu mirar. Y como un loco te busqué, pero ya nunca te encontré. Y en otros besos me aturdí. Mi vida toda fue un engaño, que será Grisel de mí. Se cumplió la ley de Dios, porque sus culpas ya pagó. Quien te hizo tanto daño, no te olvides de mí. No te olvides de mí, de tu Cristo. Me dijiste al besar el Cristo aquel. Y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvides. No te olvides de mí, Grisel, Grisel. No te olvides de mí, Grisel, Grisel. No te olvides de mí, Grisel. No te olvides de mí, Grisel. El aplauso pareja 506 representaron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. El aplauso pareja 506 representaron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. La publicación en la categoría Tango Escenario y la foto de rigor con los bailarines. Un poquito más adelante, muchas gracias. Allí en el borde de la pista propiamente dicha es el mejor lugar para que trabaje la prensa y mañana la prensa pueda publicar precisamente fotos de esta noche inolvidable para todos. Y difundirlo de la Argentina para el mundo porque son campeones mundiales los que allí se coronan en ese lugar, en el centro del escenario. Vamos a pasar Fernández.